Mi TV es la mejor revista de los artistas, Mi TV, Mi TV Estoy enamorado, te lo quiero confesar, Totalmente ilusionado, me la paso pensando que no te voy a soltarte, Estoy enamorado, te lo quiero confesar, Totalmente ilusionado, me la paso pensando que no te voy a soltarte, Totalmente ilusionado, me la paso pensando que no te voy a soltar, Totalmente ilusionado, me la paso pensando que no te voy a soltar,